Música 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 Yo, así se hacen las cosas. Que laburen los pobres. No puedo, boludo. Lárgalo. Se me va a cortar. Ahí está. Ahí está. Ahí está, papá. Se la puse. Está loco. Ahí estamos, papá. Ahí estamos. ¡Mirá, mirá! ¡Hay otro! ¡Tirale! 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 ¡Tirale caído! ¡Con razón estaba pesado! ¡Tirale! ¡Tirale ahí! ¡No! Le venía bichareando al señuelo. No, no. Le venía como... ¡Dale! ¡Tirale! ¡Tirale! Ahí fue. Ahí salió. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! Me parece que falleció ese. ¿Está bien la paleta? ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué guau! A ver, a ver... Otro bolsacito Bueno, rapidito, vamos Chau, chau Ahí se acuerda Seguimos Vamos por ahí Ahí tenés, mirá Eh El cabezón ¡Ahí está! ¡Ahora sí! No se te puede ir Vamos a ver si me tomo un doblete ¡Ay, mirá! Se me empatejó la c... ¡Ahí está! ¿Viene? ¡Vamos, carucha! ¡Vamos! Ya te va... ¡Cambiarlo si querés! Ahí tenés Tato 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 Ve Tato Su Tato Tato Ahí está, ahí viene la mirada. Otra más. Y sigue. Ahí está. Bueno. Ahí vamos. Vamos a cambiar ese miradito. No está mal. No está mal. No está mal. Para abajo. Ah. Oh. El dueño. Ahí está. Baja la caña. Eso. Ahí. Ahí no se te va. En teoría. Vamos con otro. Ahí está. Ahí está. Chiquilín. Pero bueno. Ahí estamos. Ahí viene. On fly. Mirá. Ahí lo tenés. Papá. Viste que tenía que salir. Estaba, estaba. Pero con qué fe que le tiraba. Bueno. Vamos a sacarlo. Vamos a sacar. Vení papá. Vení. Vení. Ahí está. Ahí está. Con la mosquita. Mirá. Ahí está. Bueno. Buenísimo. Vamos. Sin cortar. Vamos a devolverlo. Derecho. Ahí está. La mosquita. Se va. Al agua. Chau. Vamos papá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pescar. Vamos a pescar. Vamos a pescar. Ahí está. Ahí viene. Ahí está el cabezón. Ahí está el cabezón. Ahí está el cabezón. Ahí está. Le cambiamos el señorito. Le pusimos unos... Estaba perdiendo muchos piques el amigo. Le pusimos el suelito simple. Y ahora ahí que se... Y ahora que lo saque solo. Y ahora que lo saque solo. Y de la boca. Venga. Ahí sí. A ver. Bueno. También está arriba. A ver. ¿Está activa? No viene. No se hace ni un macho ya. Con la caña. Y de la boquita papá. Vamos. ¿El agua? Vamos al agua. Vamos. Y de la boca papá. No vino robado nada este. A ver. Se fue. Vamos. Vamos a pescar. ¡Vamos a pescar!